Con el coco rapado, vamos por todos lados, con el cuerpo tatuado, desafiando a la suerte. Tras la vida, la muerte, tras la muerte quien sabe, como quiera no avisa, esa cae de repente. Así que pa' adelante, de frente, huracanándote la mente, con Erika potente, un look que pega fuerte, como cola loca, dando el rol en la troca, rayado como en moca, de Santa Catarina, de los locos de la esquina, el que te adoctrina, con Erika domina. Andes en pilas, como mis carnales, hacen de este jale, quien conoces que nos gane. Piensan que le sale, pero solo piensan, la gente no es mensa, nota la diferencia. Es que mi experiencia no controla tu arrogancia, para tu desgracia tengo más inteligencia, no me espanta la violencia, estoy listo pa' todo. Te aseguro que le aturo y atascado siendo el lodo. Si me toca ni modo, ¿a dónde voy a hacerme? Yo no quiero problemas, pero te aseguro que voy a defender. En fin, con el gorro ramado, vamos por todos lados, con mi cuerpo tatuado, desafiando al azote. Tras la vida, la muerte, tras la muerte, quién sabe, como quiera no avisa, esa cae de repente. Para mi gente, aquí presente, voy por la vida, siempre pa'l frente, pa' mi jauría. La más locota, tiro mi rima, si se me alborotan. Toda la flota, rebota, prendida, el cartel de santa va puro pa' arriba. No gasto saliva, quiero pura neta, somos los que andan zumbando por todo el planeta. No existe receta, solo somos sinceros, cuantos cuentos cuentan, algunos chapuceros. El tierra verdadero para los de adeveras, los que cruzan fronteras, los que tumban barreras. Para los perros locos que la rizan donde caiga, les baila esta rola pa' zona la banda. Saje pa' la ganga, pura rima malandra, brillollos pa' tu tanga. Y la bajo la manga, y la col bajo la guanga. En el nuevo rapado, vamos por todos lados, con el cuerpo tatuado, desaflando a la suerte. Trae la vida, la muerte, trae la muerte, quien sabe, como quiera no avisa, esa cae de repente. Tendremos a cartel, aqui esta toda la raza. Estamos esperando aquí en la casa Ayer un cotorreo